La diputada autonómica y secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, ha defendido hoy en la Comisión de Justicia del Parlamento de Andalucía la necesidad de que el juzgado de violencia contra la mujer de Algeciras cuente con más medios humanos y materiales para poder desarrollar un trabajo en condiciones dignas tanto para los profesionales como muy especialmente para las víctimas. La socialista asegura que es urgente que dicho juzgado cuente con un juez de refuerzo a fin de evitar que las víctimas de violencia de género y sus hijos, en muchos casos menores de edad, tengan que soportar largas horas de espera en unas condiciones que califica de lamentables y que han sido denunciadas públicamente por el Colegio de Abogados de la provincia de Cádiz. Para Arrabal, las explicaciones del consejero no han sido convincentes y no permiten dar una respuesta efectiva a las necesidades planteadas. A su juicio, no es cierto que se trate de un problema puntual, como ha dicho el consejero, ni que la saturación del juzgado se produzca solo en agosto por las vacaciones de la juez titular. En verano, asegura Arrabal que la situación es aún más insostenible, pero este juzgado está saturado todo el año, dice, tal y como han denunciado los propios profesionales a raíz de la comarcalización del servicio. Por ello, los socialistas se suman a las demandas de dar marcha atrás en esa unificación en Algeciras y que se recuperen las competencias de los juzgados en la línea y San Roque en materia de violencia sobre la mujer. Arrabal ha preguntado también por el retraso en las obras de adecuación de las dependencias judiciales de este órgano judicial en el Palacio de Justicia de la Plaza de la Constitución, proyecto que obligó a su traslado a una sede temporal en la calle Muro. En este sentido, confía en la respuesta del consejero, quien ha achacado la demora a la pandemia al tiempo, que ha garantizado que las obras están terminadas y que el traslado se culminará en estos días. En otro orden de cosas, Rocio Arrabal ha intervenido también en otra comisión parlamentaria, la de Sostenibilidad y Medio Ambiente, en la que ha preguntado por la ampliación del Parque Natural de los Alcornocales y de la zona de especial protección para las aves de dicho espacio. Considera necesario reforzar las medidas de protección del parque para garantizar la biodiversidad y conservación de la que es considerada como la última selva alcornocal virgen de Europa.